¿Tu primera vez? ¿Me vas a llamarlo? Sí Saca el tío No hambre Gracias Muy bien Bueno muchachos, me lo pueden hacer Ya lo sé Me las vas a dejar todas Todas así con el chocolate Qué bonitas todas Levanten las manos solteras Para ver qué pedo está Me manejo Casadas Casadas No meternos en pedos Ok, está casada Vírgenes Vírgenes ¿Virgen? ¿Virgen? ¿De qué parroquia? El que va a salir que habló Se me va a ir Ok Empezamos en la primera Para mí no es tan rápido Vamos a ir en directo Antes de ir a la primera El público le aplaude Le grita Le hace escándalo Ella viene aquí Suena la música Y usted Con la música que suene Saca sus prohibidos hijita Saca sus prohibidos Si no puede la una Vámonos en la segunda entonces Entonces vamos a la segunda Si no puede la primera Vamos a la segunda porque Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, no, lo que pida Lo que pida ¿Quieres cumbia? ¿Dónde eres? Hoy te me dices Ok Bueno, ¡Viene cumbia! ¡Viene cumbia! ¡Viene la primera! ¡Vámonos! ¡Viene la cumbia! ¡Viene cumbia! ¿Qué pedo? ¿Cuándo? ¡Viene la primera! ¿No saben? ¿No saben? No es una puta cumbia No ¡Vale, no hay nada! No me cae 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 Me toquen puñetas los dos que traen Ni una pinche cumbia me gusta Como que hace tampoco te luces, hija, gracias No, está bien, ven para acá, corre, corre Es que tengo que saber tu nombre y todo el pedo Ahora sí, cuál es la cumbia, güey Ya estamos por el piso 3, 4 3, 4 ¿Cómo es? ¿No creo algo mejorcito? ¡Hola, Dios! Karina, ¿de dónde es? ¿Michocan? Vuelves a Michoan, vuelves a mi, las partes de acá Vamos a ver si sigue Venga, ¿de ahí? Oye, sí, ponle la bolsa Que te cuide la bolsa, que te cuide la bolsa, hija Que te cuide la bolsa La bolsa La bolsa ¡Que me ruido! ¡No se cae el culo! ¡No se cae por tu lado ¡No se cae por tu lado ¡No se cae por tu lado! ¡No se cae por tu lado! ¡Sue el sueño! ¡No se cae por tu lado! Ya me في customer Venga, ¿ve where it happened? de acento muy rápida casada? no soltera pero eres muy bonita y estás hermosa de pasta y de los pies que ves bonita gracias te lo creíste oye me estoy nervioso yo quiero que te entren nervios no tienes nervios porque si eres muy guapa aquí sonarían jóvenes no llega el indicador no tiene el indicador ¿por qué? ¿cómo tiene que ser o qué pelo? un muchacho ya un buen muchacho un buen hombre ¿dónde naciste? Leo aquí por eso mija por eso no tienes nervios porque te hace falta barrio por eso no tienes nervios son actores ¡es un buen hombre! ¡hasta conmigo! ¡es un buen hombre! ¡es un buen hombre! ¡Suscríbete! ¿Qué pasada? ¿Pasada? Se rotó. Se rotó en el tipo de baile. Ya estás acostumbrada. Qué bonito estar y ahora qué te he visto aparte de que no te vayas ni te juego. ¿A qué te llegas? ¿Nos están de nosotros? Se llaman Amantes en mi Colombia. ¿Qué pasa? ¡Nos vemos en el siguiente, entrepárense! ¡Bonita y sexy! ¡El grito! ¡Eso! ¡Salud! ¿Cómo pudiste llegar hasta abajo y levantarte? ¡Guau! Se notó el sentón que diste, mija. ¿Pasarás feliz? ¿Cuánto llevas con el estorbo ese? ¿Qué pasa? No, pues ya. ¿Está enamorado de mí? Es puto pequeño en la cola, mija. ¿Cómo se llama él? ¡Dieguito, te mando un abrazo! ¡Muy bonito! Ven, mija, es una recomendación. Cuando vayas a la sed, hija, lleva dinero de más. Porque cuando no completas, te dejan el tinta media. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es que sí es. Ah, ok. Perdón, mija. Voy a entenderlo entonces. Siguiente Guapa, bonita, atlética Buena Pero vamos a hacer muy bien Guapa, bonita, atlética 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 Guapa, bonita Guapa, bonita, atlética Guapa, bonita 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 Guapa, bonita